¡Hey, Razers! Esto es Verificado, la serie que se mete de lleno en el mundo de tus creators favoritos. Aquí nos tomamos la información muy en serio. ¿Crees que lo sabes todo? Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos a verificarlo. En esta oportunidad, fueron parejas de las que nos hicimos fanáticos. Seguimos su romance a diario en cada publicación. Sin embargo, un día terminaron y nos dejaron devastados. Estas son rupturas de creators que nos partieron el corazón. Se conocieron, se enamoraron, armaron su canal juntos y un día nos dijeron en la cara que todo había terminado. Queremos decirles que los amamos muchísimo. Desde hace un tiempo, efectivamente, Alex y yo no estamos juntos. En este momento, es una decisión segura. Es una decisión necesaria. ¿No era súper dulce la pareja de Domelipa y Kevlex? ¿Quién dijo te amo primero? Ok, ok, basta de tanta dulzura. Yo ya no tengo nada con que, ya no hay nada. Y no porque yo esté con Rod o, o sea, estamos no en plan de algo. O porque él esté ahorita con tal persona. En fin, no eres tú, soy yo. Pero bueno, ¿qué decir de Fede Viguevani y Nicole García? De ellos vimos todos los capítulos de su novela romántica. En el primero, se conocieron. Tiene novio. Soltera, 100% soltera. El capítulo 2, jugaron con su primer beso. Si la gente está diciendo que tú quieres quedar como encarnador, tú me quieres quedar el beso, amigo. Dale. Por la cámara, la gente lo tiene que ver. En el 3, confirmaron su amor. Nicole García. Ay, no, ¿qué? ¿Quieres ser mi novia? Sí. Digo que sí. En el 4, se dijeron adiós. No significa que porque la gente termina, se deja amar. En nuestro caso, terminamos muy bien. Ninguno de los dos terminó con el otro. Fue algo muy mutuo. Y en el cierre del libro, se despidieron prometiendo que esta historia puede llegar a convertirse en una saga más larga que Harry Potter. Nick y yo terminamos. Somos. Y seguiremos siendo amigos. Quizás en el futuro, el destino nos vuelva a unir. Fueron una pareja despareja. Muchos criticaron su diferencia de edad. No obstante, Sebas Villalobos y María Laura Quinteros dieron rienda suelta a su amor. Dame pistas. Es un trato. Hasta que se cortó la rienda. Nosotros terminamos. Independientemente de que las cosas acabaran, nosotros no es como que nos hayamos terminado odiando o algo así. O sea, terminamos súper bien. Para el cierre, Yuya y Beto Pasillas. La razón de por qué él casi nunca sale es porque no quiere. Él solo me deja que suba cosas si le aviso una hora antes para que vaya al salón de belleza. Una relación que terminó hasta con los perros separados. Yo antes subía muchas cositas de Conchita y de Tomás. Y lo que pasa que eran unos perritos compartidos con mi expareja. Perdí la custodia. Tranquilos chicos, lo bueno está por venir. Sorpresivamente, este lunes 30 de septiembre, Yuya hace pública la relación con el cantante Siddhartha. ¿Tan pronto? ¿Por qué? ¿Y los perritos? Así es el amor en las redes, amigos. Estas fueron las rupturas de creators que nos partieron el corazón. Y esto está verificado. ¿Te quedaste con ganas de más contenido de tus creators favoritos? Si crees que alguna pareja rota quedó afuera, déjanos tus comentarios en este video y suscríbete a nuestro canal.